¡Suscríbete al canal! ¡Ya en vano la guadalobo! ¡Capo! Toda la mierda pagaba tu pasaje mi amiguito y no, mira, wea está déjame hablar, wea, no te voy a decirme wea tú menos me vas a pegar con pues mira, wea está por tomar un pago, toda la mierda pago todo legal y por qué tu me weas con esa wea ya pagaste, 600 pesos ya tú que estás interesado weón ya bueno, mira, ahí está tu pasaje mi amiguito ya te pago, ya te pago no, allá te voy a pagar yo te voy a pagar legalmente por mi hijo si yo te voy a pagar por mi hijo vamos nomás, vamos nomás, allá yo voy a pagar Rafael nomás si, le voy a pagar su pasaje pague nomás si, 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 ya yo dame, dame el vuelto, dame el vuelto dame el vuelto, pero dame el vuelto jajajaja con dos lo que te voy a pagar es cierre tu puerta nomás, cierre tu puerta no, 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 no pero dame el vuelto, pu, 600 pesos nomás no, el pasaje vale 800 pesos 800 pesos te hacían, me metiste, dijiste que había agüita y te bajaste de acá o no, y acá vale 800 ya ya déjame, no dijiste, pues weón no estoy malegando, pues weás, pues ya apúrate vos es que no paga el pasaje, no yo tu mierda, güón nunca más la veo guayjar contigo, concha con de tu madre, te lo digo tocar, así que pégame y sigue, yo te voy a pagar tu mierda, güón, porque era apenas trabaja y culiao, yo, mira, güón nunca la veo, nunca la veo nunca la veo, nunca la veo con tu madre en esa mierda mire, a favor, güón mire